¿Qué es la Secretaría de Economía? Para la Secretaría de Economía es muy importante estar en este tipo de eventos. Creo que tenemos muchas cosas que decir. Creo que hay muchas preguntas todavía que tenemos que responder. Y en la medida que tengamos estos eventos, podremos difundir de mucho mejor manera toda la enorme tarea que nos quedaron por hacer. El contenido nacional es una disposición de ley que significa que las empresas que realizan actividades de exploración y de producción en México, en el sector petrolero, tienen que comprar bienes y adquirir bienes y servicios nacionales. Esta, si bien es una obligación de comprar bienes y servicios nacionales, nosotros la vemos, y creo que las empresas deberían de verlo así, como una oportunidad, como un nuevo mercado que se les está dedicando exclusivamente a las empresas nacionales. Nosotros le estamos pidiendo a las operadoras que por cada dólar que inviertan en México, cerca de una tercera parte, sea de bienes y servicios nacionales. Y eso, para una empresa nacional, representa una nueva oportunidad de mercado, una nueva oportunidad de venta, una nueva oportunidad de crecer. Entonces, creo que el contenido nacional es eso, es darle la oportunidad a las empresas nacionales a que puedan entrar al sector petrolero ofreciendo sus bienes y servicios. Exacto, los próximos años van a ser muy importantes. Primero, porque muchas de las empresas que ya obtuvieron, fueron ganadoras de una licitación, que ya tienen un contrato, en los próximos años es cuando van a empezar a hacer las inversiones fuertes. Muchas de las actividades que están haciendo en este momento son de exploración. Están explorando los campos, están delimitándolos, están evaluándolos. Pero en los próximos dos, tres años vamos a ver realmente las inversiones ya en la construcción de plataformas, en la construcción de ductos, en la contratación de personal de porferración, tanques de almacenamiento. Van a empezar las inversiones fuertes. Y el llamado que hice hoy es en ese sentido de urgencia para las empresas nacionales. Que muchas de esas, en tres, cuatro años van a empezar a contratar, pero hay que presentarse ya desde ahora. Y decir, esto es lo que yo fabrico, esto es lo que yo ofrezco. A lo mejor este año o en diciembre no me vas a contratar, pero cuando hagas tus inversiones, aquí estoy. Yo creo que los próximos años van a ser muy importantes para que las empresas nacionales se puedan posicionar y realmente participar de estos grandes montos de inversión. Lo que tenemos, y ustedes lo han visto, inversiones multimillonarias que se van a tener que realizar en los campos profundos, en nuevos campos descubiertos en aguas someras. Y si nosotros, si la empresa mexicana puede obtener una tercera parte de esas inversiones, pues imagínese el potencial que hay. Pero para eso hay que actuar ya. Eso hay que actuarlo ya, prepararse, obtener las certificaciones, capacitar el personal, presentarse con las operadoras. Y en ese sentido, celebro que en este evento haya tenido este espacio para que las empresas se encuentren y se reúnan y conversen. Creo que es algo que debería hacerse mucho más a menudo y que debería hacerse de una forma más frecuente. Porque es la forma en que una empresa mexicana que todo el tiempo estuvo bajo la sombra de Pemex, pues ahora puede darse a conocer ante los nuevos jugadores. Pero la oportunidad es ya, ya en los próximos años, pero la actividad y el trabajo tiene que empezar desde ahora. Para todos ellos.